Muy bien, chévele, 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 chévele y estamos en Rainbow Siege Amigos, estamos en este caso en la primera vez que me toca el nuevo mapa en Ranked Así que a ver qué tal, más o menos me lo puedo ya conocer, ¿vale? Ciertas zonas ya me las conozco y tal, al menos a nivel de habitaciones No a nivel de objetos como tal, pero bueno, estamos con el nuevo operador Solis Y aunque estamos con escopeta, porque quería hacer un par de cositas Toma, ahí lo llevas, vamos para polo drones, tú hay uno ahí atorado Este viene para acá, a ver, bueno que la gente no se salmaba Perfecto, ahí otro me va a apertar, vamos a ver, pero no, a ver, ¿dónde está? Ahí lo veo, vamos a por este, ¿eh? Espera aquí, hijoputa Ahí va, pa'l cul, abro, huiz, si queréis vivir Vale, vamos para arriba Tengo que meter una en la zambomba de la cabeza ¿Un trono tomado por culo? Venga, perro Vale, ¿qué he dicho por aquí? Tengo el muy chas buqueado, vale No están droneando ni nada No hay nada de bombas, tú, ¿qué pasa aquí? Vale, que tenemos en cuenta Ahí va Van a abrir la zona de garaje, ¿vale? ¿Qué pasa, tío? Hay dos tíos fuera Hay dos tíos aquí, es que hay dos tíos No he tirado, tú ¿Vanincho? Conitua Ay, lo que le he fallado Vale, muy buena Oh, qué pena Le he pegado una, a ver Esa no No, no sona ninguna Pero sí me ha dado la ayuda al final, ¿verdad? Sí Guay, el otro igual El otro tí que está a 20 de vida Muy buena Nice Vámonos, vámonos Lo he dicho, gente Lo bueno de haber jugado esto Pues mucho antes Que lo que la gente está jugando Pues es que el mapa más o menos Ya te lo puedes llegar a conocer, ¿sabes? Y qué pena Ese me puede haber cargado, tú De hecho, me puede haber cargado Tanto el que estaba tirado en el suelo Como el que estaba yendo a revivirlo Pero como justo ha venido el puto Leon Por ahí a tocar los huevos Ay, me han quitado Ay, lo malo que he parido Le pego un zambombazo Así en plan como que no quiera Ay, gracias Ojo Ojo Thank you Ojo, qué grande Perdón, tenemos dos españoles en el equipo Que son Vsaz Que es suscriptor Y Magic14 Que con Magic14 tengo que decirlo, ¿vale? Porque me ha parecido muy gracioso Esto estoy grabando en directo, ¿vale? Y ha ocurrido una cosa Que antes me ha tocado en el equipo contrario Y me ha dicho Ha venido el directo Y dice, caramelos tiene en tu equipo Tal y cual, no sé, no sé cuánto Y le he dicho, oh Y digo, hostia, qué guay Claro, yo Inocente de mí Le digo, voy a estar todo el rato jugando Con Solís y con Bleach, ¿vale? Para que no Tal, que estoy grabando para las guías Tal y cual Y digo, voy a estar todo el rato jugando Con Solís por abajo ¿Qué es lo que hace él? Me voy a buscar para guatarme Y me dijo, hombre, no No seas así, ¿eh? Pero nada, luego ya He entendido el coño Joder, no seas así de perro, ¿sabes? Y ya hemos jugado bien Vale, no, no hay problema Joder, le abrí mi corazón Y el tío En fin, experto Eh, consejo Yo creo que para jugar con Solís Nada más empezar la ronda Tienes que ir a buscar los drones O sea Vale, tienes que ir a buscar los drones ¿Por qué? Pues porque directamente De negar cinco drones Antes de que empiece la ronda Es una locura La verdad O sea, es muchísima información Que le niegas Y está muy bien, vaya Ahí, tengo la escopeta Pues no hay problema Eh, no hay nada por aquí Vale, ¿dónde estamos? Eso es la posición de cocina, ¿verdad? Sí, cocina Vale Gente, conozco un poco el mapa Por encima A ver que no me lo conozco al 100% Tampoco he jugado demasiado ¿Vale? Pero, pero bueno Vale, mucho ojito Aquí es donde estábamos antes Sí Sí, no, no pasa nada Es aquí, ¿verdad? Sí Ese va a intentar tirar drone o algo Aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Unaוס, unaheart ¿Cómo? ¿Si? ¿gorabla? Una última vez ¿Undesto? ¿Te da la sledge? ¿Había difícil? Ok, ahí sí ¡Grun! Disculpas acertadas ¿Te has shoot me? Tengo conmigo, ¿vale? Es una sledge ¡Ay no, no! ¡Corre! Me cago con diez, cojones ¡Qué pena! Justamente ahí, ¿vale? En esa habitación, ahí estaba No tiene granada ya Tío, le he dado sin querer al puto botón del chat Tío, hoy he tirado la granada sin querer Cago con diez ¡Oh, qué pena! Tío, ¿cómo intentamos tan rápido por ahí? Ah, han tirado todos por allí y el lesión que no he escuchado nada Pues casi me la lía, y yo porque lo he visto de milagro, ¿eh? ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El producido de likes, venga ese like que yo lo vea un enfado Esa es, muy bien, venga, adelante A proseguir con el vídeo Pena, tío, que pena Gente, ¿qué os parece el nuevo mapa? A mí, personalmente, sí que me gusta bastante Me parece un mapa muy grande, ¿cierto? Me parece un mapa enorme Mira toda la gente que ha muerto aquí, ¿eh? Uno, dos... Tienes ese desigualmente en punto, ¿vale? O sea, aquí en el pin, ¿vale? Donde estabas tú antes Sí que no hay problema De hecho, lo tienes al tío en ese pin, creo ¿Estás droneando? Ya no Tienes el box, ¿no? ¡Oh! A ver qué nunca ha pasado Se la ha comió Oh, lo único... ¿Por qué está bien todo el medio del pasillo, tío? ¿Qué sentido? No cojas esos píxeles tan enormes, hombre Qué pena, tío, qué pena Me ha matado el tío ahí y me cago con 10 Otra vez vamos a jugar con Solís Vale, vamos a jugar en tanque Lo suyo sería jugar en un mapa así... Ah, pero claro, es que no hay mapas O sea, no hay alturas, perdón Claro Gente, eh... No sé si este vídeo... No sé cuándo lo publicaré, la verdad Yo esto lo estoy grabando en los TS como tal Igualmente esto será publicado Eh... Igual sale cuando salga la temporada de este vídeo, la verdad Como así... No sé, un poco más... Primera vez o... Jugando un nuevo mapa en Ranked o algo así Pero bueno, vamos a ver qué tal Ya que si no, si lo publico antes Porque esto estoy grabando mucho antes Pues... Cositas Vale, primero que hay que hacer... Droncitos Vamos a buscarlos Que refuercen los demás Somos como un Capcan Capcan no refuerza Capcan va a poner la habilidad Vale, vamos a subir para arriba Vale, ahí estamos Vale, uno por aquí Otro más, también más info Lo único malo... A ver, es malo, que realmente está bastante bien Ahí estamos, perfecto A ver... Se va allá ¡Eh! Ha querido hacerme paiteos ¡Corre! Vale, ya está Ya vamos con dos drones denegados De hecho, te sirve muchísimo gente Para... Para quitar visión de drones Que se han quedado por ahí Muy... He visto algo, no Muy escondidos O super trejas Dice... Este mapa es jodidamente confuso para mí Sí, bueno y para todo el mundo Es normal, al principio es más que normal Por eso, lo que más ventaja tiene justamente En este... En mapas nuevos Es la gente que más lo juega, ¿sabes? Y que más se dedica a entrenarlo Y a practicarlo Vale, voy a poner justamente aquí A ver si hay quien viene por ahí igualmente ¿Escucho gente cerca? ¡Ay no! Son ellos, coño ¡No hay ni un punto! Ah, aquí me vale ¿Que lo tengo allí? no le falles, eh, tío No le falles, no le falles No le falles Que puede fallarle, eh Le va a fallar... Eso es muerte para ti, amigo Vale, bueno, lo tenemos, amigo Vale, vale, bueno Vale, bueno, lo tenemos, amigo Vale, vale, bueno, bueno Vale, 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 bueno, vale, vale, vale Eso va para la casa Voy a buscar drones, habiendo drones hay gente Le ha picado algo, eso es tiro de sangre Vale, mi compi es aquí, vale Tienes afuera de la ventana acá Vale Está para atrás, vamos a leer los drones Este drone lo está utilizando No sé, tengo que tener un cuidado con esto Mira, está allí, vale, vale Hay uno pushando aquí Ok, está detrás tuya Es un cortacetas Lo tienes detrás, Magic, en esta ventana Y queda por el lateral derecho No la veo, tío Está tirada en el suelo Vale Bueno, tengo sedar, vale I have the fuse, it's outside Va a ser muy guarro, eh, amigo No puede entrar por aquí Está allí, ah, no, este no es Eh, tremendo Te digo, el tema de tener tantísima información con el personaje Ostias, es lo que ya comenté, lo he comentado muchas veces Eh, al principio cuando Yo vi las notas de este operador Como era Eh, sobre el papel Y dije, a ver Está guay, pero Bueno Una puta mierda Pero no, no Luego empecé a jugar con él Y he dicho, ostia, se puede sacar mucho partido Para evitar Joder Es como el si fuera, gente Un pulse Eh Vamos a poner pulse 2.0 Y no tiene por qué ser mejor Vamos a poner los 2.0 Vale, igual que Sofía era como una As 2.0 Vale, pero en este caso igual Cogemos un sledge Venga, que seamos con un sledge Ya que estamos grabando este y tal Vamos a poner un poco más así En serio Lo vi justamente así Y luego sobre el papel dije Ostia, es que te vale para todo O sea, te puede servir, obviamente Lo veis, dice Es un romer O sea, está hecho para estar por fuera Buscando a gente que esté droneando Que esté, eh Yo que sé Es que puedes ver todo lo que te dé la gana De hecho Se lo he comentado antes a Pablo Y me parece mejor que pulse Dice Ya, Melo, es que pero que pulse puede ver a la persona Digo, ya, pero solamente tiene 10 metros al alcance Esta tiene 15, ¿sabes? Y puede ver todos los dispositivos O un glitch, por ejemplo, lo ve entero O sea, ve su escudo siempre ¿Sabes? Aunque no tenga nada esto detectado No, no Vámonos, amigo Vale, están aquí Aquí podemos entrar por la ventana de ese lateral O tirar una... Una granadita de hacia abajo Podemos hacerlo ¿Qué tengo? Tengo la... La arma como tal, ¿no? La verdad Eh... Si está todo bien Vamos a verlo aquí A ver si tengo el Black Eyes aquí Mmm... Venga, parece nebulosa Exacto Ah, que siempre hace otra cosa Vámonos Qué bonito mapa, te digo Me recuerda mucho a Pandora, eh Avatar, tú Vos, mira Jake Jake Vámonos Hoy me falta silenciador Bueno, detallitos Tararara 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 Gente, realmente el mapa parece muy grande, muy complicado Pero, realmente, el mapa son dos mierdas, eh Son... O sea... No es complicado Esa... Está cerrada Hasta arriba Está en la trampilla el cabrón Las trampillitas no me las conozco Vale, voy contigo, compañero Está así azul, digo, eso No tiene que ser sano Joder, eso está abrigado Esto ya es un vano, ¿no? No, no No puedo romper aquí Mira, esta es la ventana porque iba a entrar yo antes Vale, todos por aquí Vámonos, a tope, a tope, a tope Vámonos Ah, buenísima, el único bueno soy yo, tío El único bueno soy yo, tío Con toda la gente que hay Gritame, buenas tardes Madre mía, muy buenas Voy a la tela, tío Ay, Dios santo Ahí, todos con el pecho Eso sí, íbamos todos full en triflager, ¿eh? Por ahí en el medio Ya te digo Joder, bacho Lo he llevado por ir despacito No ha muerto Ni los tres primeros que han entrado Ni el último Ha muerto justamente que iba al cuarto Estadísticamente Es el que menos posibilidades tiene Porque el quinto Te pueden venir por la espalda El cuarto Bueno, en verdad El tercero es el más El más sano Pues nada, cuarto pumba En todo esto Y sí, justamente como estoy Leíndo el chat y dice Hablando de Pandora Ya estoy pensando que saquen La segunda Nada, hemos muerto igualmente Una muerte igualmente No pasa nada Que, gente, creo que sale Día 14 de diciembre 16 de diciembre La película de Avatar 2 Lo tengo pensado O sea, tengo pensado Verla con Ángela en el cine En la segunda Pero también tengo pensado Antes de ir La primera aquí en casa Hay mi pantallita Con el Ambilight En la tele Ahí 65 pelugadas De tele Tremendo Y además Oye, que es de mi película favorita O sea, de hecho es Mi película favorita Vaya ¿Por qué cerrar tantas puertas? Vale Me cago en 10 Vale, eso era Mismo sitio Creo que el mismo sitio Creo, no estoy seguro Ya que sí Vale, aquí es que no hay Muchos sitios Para los que entrar La verdad No lo sé El cuarto es el único que muere Vale Madre mía Sí, sí, sí Okidoki Pues estoy muy rosado Tú, total Para morir Me ha asignado Pues entramos A tope Vamos para que regla Jo, jo A la japa Tiene nada Perfecto Bueno, bueno Tremendo Tremendísimo Tremendísimo ¿Esto qué es? Es aquí, ¿no? Es aquí el mapa No es que le entre el mapa La bomba Sí, ¿no? Hola, doña ¿Para ti? Hola ¿Para ti? ¿Para ti? Ah, no Está bien Hola No sé, ¿vale? No tienes el ping, ¿vale? Graje en ping ¿Ha saltado? Segundo yo, ¿vale? Estoy aquí un poco Es un poco miedo Me paraba aquí, tío Es abajo ¿Veis? ¿Estás peando? ¡Tú, vale! ¿Estás aquí esto? ¡No! Se ha sentido, ¿eh? Vamos a aprovechar Es un poquito ese Está aquí metido Sal de rata ¿No está ahí? ¡Pues a la gente, ¿no? Hay una aquí, las piernas ¡Pues a la gente, por favor! ¡Pues a la gente! ¡Ojule! Ah, pues sí que lo tiré Con la ganada, tío Estaba aquí la rata a escondía ¡Gigi! Vale, es un día A ver cuántos puntos nos dan Que nos van a dar al 100, gente Eh... Lo he dicho Primera vez que nos toca Este mapa en rack Como tal Nos darán 80 Como llevan dando Todo el rato Porque esto está Un poco extraño el sistema Ay... Muy, muy, muy Lo va a saber esta partida, ¿verdad? Muy interesante Bueno, esto muy bien Vamos a ver aquí A ver los puntos Subirán de rango, entiendo Lo he dicho Empezamos todos desde cobre 5, ¿vale? Vale, subimos a cobre 1 ya Vale, nos darán 80 Darán menos ¡Ah! 79 Hablando ahora Bueno, pues interesante, amigos Un placer En el siguiente vídeo Comerse mejor ¡Bye! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!